La espiritualidad es una ilusión, si todavía manejas rencor o sentimiento que provienen de la idea que algo estuvo mal o que alguien se equivocó. Puedes observar adentro de ti que esa idea adquiere muchas formas, y se camufla, está metida muy profundamente y no está metida a nivel mental solamente, sino que esencialmente es una idea que está metida a nivel celular, pertenece al cuerpo. El perdón es la necesidad de expiar la culpa, y la culpa es el registro que el cuerpo tiene acerca de que algo ha ido mal. Según la medicina china milenaria, la culpa está alojada en la parte baja del organismo humano, en el primer chakra o en el primer centro energético, el que está más en contacto con la raíz, con la tierra. Ellos dicen que en la mujer la casa de la culpa es el útero, y la casa de la culpa en los hombres es la próstata. A partir de que a un ser humano se le mete culpa en cuanto a lo que tiene que ver con su sexualidad, con su sexo, con el placer, con el disfrute, eso entra al cuerpo profundamente, se queda alojado allí en el primer chakra, como una profunda esclavitud, no puedo ser yo, no puedo hacer lo que quiero. Si lo hago me van a rechazar, si lo hago infringe una norma, una ley, si lo hago seré castigado. El tribunal ya está creado, a los pocos años de vida, y el cuerpo se hace cargo, desde la inocencia se hace cargo de la culpa, la aloja dentro de sí. Esa energía que originalmente ha sido creada por la existencia para ascender hacia un estado consciente, desde el primer chakra al séptimo y hacia arriba, se queda atascada en el primer chakra sin poder ascender, porque la culpa la tiene retenida. Tiene atrapada la Kundalini en el nivel más bajo. Esto explica que muchas personas en el mundo montan toda su vida en torno a la sexualidad y al sexo, sin ninguna posibilidad de ir más allá. La culpa los tiene atrapados. Más allá del primer chakra, segundo, está relacionado con el ombligo, con la conexión con la madre, con las generaciones anteriores, con los padres, con la lealtad. Un poquito más arriba, el tercer chakra, aquí, me lo puedes tocar si quieres, aquí, la boca del estómago. Plexo solar, allí, ese tercer chakra, o tercera profundidad, como le dicen también ciertas filosofías chinas. Esta tercera profundidad contiene todo el sistema emocional. ¿Por qué está allí, alojado en el cuerpo, en el plexo solar, en la boca del estómago? Es justamente la puerta del estómago. Es donde lo que comemos atraviesa el esófago y entra a un espacio mayor, a donde tiene que hacer todo el proceso digestivo. El sistema emocional está alojado justamente en el tercer chakra, porque todas aquellas cosas que nos ocurren en la vida y que no las aceptamos, que no las podemos digerir, nos dejan atrapados en el mundo emocional. Allí te quedas. Cualquier cosa que te ocurra en la vida, que no puedas disolver, asimilar, integrar, transformar en energía, en sangre, en vida, en existencia, se queda atrascado, como si te hubieses tragado un hueso de pollo y lo tienes atravesado toda la vida ahí, con dolor. Ahí te quedas. Solo, una sola cosa que no hayas integrado, asimilado de tu vida, ahí te quedas. Y no hay ningún problema de quedarse ahí toda la vida. Pero cuando empezamos a hacer un trabajo de conciencia, empezamos a ver que el camino ascendente continúa, que no se queda aquí. En el plexo solar se queda todo el desarrollo visceral, la lucha, el rechazo, el resentimiento, el rencor, la no aceptación. El revolucionario, el que quiere pelear, el que quiere cambiar las cosas, el que no acepta que las cosas sean así, está todo manejado por esos tres primeros centros. Toda la gente que está apegada, arraigada, adicta al cuerpo, a las emociones y a la madre, está en un bajo nivel de frecuencia. No puede seguir el camino ascendente hacia la conciencia, hacia el florecimiento, porque están totalmente capturados por esta tremenda energía de la pasión. La pasión está representada por los tres primeros chakras. La compasión está representada por los tres últimos chakras. En el medio de esos tres y tres chakras hay uno que es el cuarto chakra, es el cuarto centro energético. Es el nexo, es el gran salto, es el punto que nadie quiere atravesar, es el corazón. Cuando se llega al corazón, ya uno deja de estar esclavo de lo emocional, de lo visceral. Ascender al corazón es trascender todo lo que el cuerpo tiene registrado en toda su vida. Trascender esos tres primeros chakras es trascender la sexualidad, es trascender la madre, es trascender las emociones. Trascender los tres. Para instalarse en un espacio que es como si fuera la antesala de lo que va a ser el florecimiento. El corazón es la sede del alma y no se puede acceder a esa sede del alma si el corazón está cerrado, resentido. Porque hay algo que no ha aceptado. Porque hay algo que ha disgustado. Porque hay algo que quisieras cambiar. Si, debes. Lo siento y lo siento". Desde tres finales. Gracias por ver el video